¡Ah! ¡Ah! Bueno... ¿Qué pasa? Eres tú, Gonzalo. ¿Qué haces aquí? Te dije que no vinieras. Todo está bien. A ver, ¿para cómo no iba a venir? Era tal tu crisis de llanto que no se entendía lo que decías. ¿Qué te hizo ese imbécil? Ven, mira, yo sé que así parece cualquier cosa, pero al encontrarme esto en mi cama, me espanté. Siento que es como una amenaza de muerte. Es un psicópata. No se le puede negar que tiene mucho talento para la maldad. ¿Fuiste tú quien nos llamó? Claro. ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Qué hubiera pasado si Samuel se entera y las cosas se salen de control? No se le ha Fil穿, ¿quí? No es mejor me lo hicisteas. ¿Pero por la vida no había sentido? No es para nadie. Gracias.